El amor sin confianza no es amor, por eso la quiero seguir así, para que me entiende el corazón Tengo en el alma un perrito, te quiero extrañar de un peligro Quiero mirarte al cielo y al amor, con otra persona cuando yo no estoy Quiero vivir a lo mejor de vos Dicen que tuve la culpa, de alucinarme con el rol Y si quieres volver a ver, por eso él me conquistó Amor sin confianza no es amor, por eso la quiero seguir así, para que me entiende el corazón Tengo en el alma un perrito, te quiero extrañar de un peligro Quiero mirarte al cielo y al amor, con otra persona cuando yo no estoy Quiero mirarte al cielo y al amor, con otra persona cuando yo no estoy Vamos, nena Policen, policen